La Secretaría de Gobierno Municipal confirmó que el decreto donde prohíbe el estacionamiento de vehículos cerca de entidades públicas y del orden nacional es provisional. Esto se dio luego que se realizara un Consejo de Seguridad y las autoridades recomendaran a la Alcaldía de Arauca tomar esta decisión porque existen algunas alertas. La Administración Municipal de Arauca dio a conocer por qué se emitió un decreto que prohíbe el estacionamiento de los vehículos cerca a entidades públicas y privadas por la alteración del orden público que se está presentando en otros municipios. Esto se da luego de un Consejo de Seguridad que se realizó en la capital araucana. Este decreto nace de una petición que nos hace el gobierno departamental en donde ellos tienen conocimientos por algunas alertas respecto al tema de información en lo que se refiere a la inseguridad. Entonces en ese orden de ideas nos piden que prohíbamos o establezcamos el decreto donde se prohíba los vehículos, el estacionamiento de vehículos alrededor de la Gobernación, la Alcaldía, otras entidades del Estado y entidades financieras. Este ejercicio se presenta al Consejo de Seguridad Municipal y en ese orden de ideas fue respaldado por todas las instancias que forman parte de él, especialmente la policía. Nace ese decreto a la luz pública precisamente teniendo en cuenta esta información que nace para preservar la seguridad en el municipio de Arauca y especialmente alrededor de las instituciones para lo cual se expidió. La secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla Rojas, manifestó que el control está a cargo de la Policía Nacional en el municipio capital. La prohibición está y el control está a cargo de la Policía Nacional. Esperamos que ellos no tengan que hacer lo respectivo con respecto al tema de multas y demás. Solo le pedimos a la comunidad que esta es una medida transitoria. Esto no va a ser permanente. Hasta tanto las alertas no bajen, pues se mantendrá el decreto, pero le pedimos a la comunidad que entienda la situación. Arauca desafortunadamente no es ajena a la situación que se vive en el departamento. Rogamos a Dios porque pase, porque definitivamente las cosas mejoren en temas de seguridad y por ser una medida transitoria, pues esa se derogaría en la medida en que esos indicadores mejoren. La funcionaria afirmó que el toque de queda en la capital araucana fue levantado por el gobierno departamental. El toque de queda se levantó a pesar de que el gobierno municipal en la semana inmediatamente anterior lo había presentado al Consejo de Seguridad para totalmente derogarlo precisamente el alcalde entendiendo de la situación que viven los comerciantes, pero desafortunadamente no se pudo levantar en su momento porque fueron las mismas instancias del Comité de Orden Público que sugirieron mantener la medida. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad del fin de semana departamental, pues permitió que en Arauca se levantara esa medida. Y bueno, vuelvo y lo repito, sigamos orando para que todo cambie para el municipio de Arauca. El decreto del estacionamiento cerca de algunas entidades públicas y privadas o bancarias será provisional en el municipio de Arauca.